Hay pros, pros, ¿no? O sea, no sé quiénes están, a ver si hay buenos pros. No sé, hasta el momento no sé en mi equipo qué pro es, pero... He visto que... ¿100k? Ni cagando. No, yo leí 25. A ver, vamos a ver el detro. El detro. ¿Yo leí 25? Ni puta idea. A ver, yo estoy leyendo mal. O sea, ¿de dónde sacan 100.000? O sea, yo veo 25.000. ¿De dónde se han sacado los 100k? ¿De dónde se han sacado los 100k ustedes? Se han quedado en Ringcraft. ¿En Ringcraft creo que eran 100? Creo que sí, ¿no? ¿O no? Pero acá hay 25. Está fresh. ¿100k de las carreras de GTA? ¡Ah, de concha! Uy, ahí sí me hubiera gustado participar en las carreritas de GTA, ¿eh? Coño. Me hubiera gustado porque yo le he jugado y sé jugarlo, ¿me entiendes? No seré pro, pero puta, he jugado bastante. Gracias, Gerson Cooks, por tus cinco meses, amigo. Te mando un maracito. Pasando por acá, renovando la sub. Bien, por fin, amigo Gerson Cooks, renovando la sub. Gracias por renovarlo, amigo. Gracias, Jav, por regalar una sub también. Andy, un saludo. Meses que no veo un directo. Por la U estoy con cuatro vicas. Con fegrado. Uy, sí, estás jodido, ¿eh? Dos, cuatro vicas. Uf. Dos, tres, cuatro vicas. Dos, cuatro vicas. ¡Vamos! Gracias.